Venimos de una buena dinámica, de algo espectacular que se vivió el miércoles, pero bueno, esto no para. Y este grupo se ha demostrado una cosa, es que tienen ambición y hoy van a pelearlo al máximo. Eso queremos todos, eso quiere Valencia, que ante un escenario como hoy, que juegas en casa contra un rival que es el Real Madrid, pues tirar esto adelante, intentar escalar posiciones en la liga y afrontar el partido con la máxima ambición y lo máximo competitivos que podamos. Ha sido una repetición en las diferentes semanas, que hemos ido en 3-4 días a partido, pero la gente ha tenido suficiente tiempo para desconectar un poquito de la competición, aprender a separar competiciones y un día como hoy no valen excusas, porque al final es un rival espectacular, es un día espectacular para poderlo tirar adelante, entonces el premio normalmente en estos días suele ser mayor. Nos hemos repuesto un poquito a las diferentes bajas que hemos tenido partido a partido, que desgraciadamente se han acumulado en mucho número de gente. Y bueno, lo positivo de todo esto es la fuerza del grupo, ha demostrado al grupo que a pese a las ausencias de gente importante, se ha sabido rehacer, la gente que ha salido en sus puestos o en diferentes puestos a cubrir diferentes plazas, lo han hecho perfectamente y eso es una nota muy positiva de cara al grupo y seguimos con el mismo refuerzo. Día especial, lo importante es intentarles dar gasolina para que esto se encienda, para que nos arropen, que es lo que repetimos siempre, que cuando ellos apretan es el número 12, como tú dices, que eso se nota muchísimo en los jugadores, es gasolina, entonces, bueno, en eso estamos, intentar plantear el partido, dejárnoslo todo, que es lo que estamos haciendo un poquito, y a partir de ahí seguro que nos van a acompañar. ¡Gracias!